Música Hoy en Mundo Cristiano Al final pesó más el voto evangélico que la reputación generada contra Bolsonaro. Ahora él será el nuevo presidente de Brasil. La comunidad judía sigue el luto por las víctimas del tiroteo en Pitbull. ¿Deberían las iglesias aumentar la seguridad? En México se celebró el Día de los Muertos. Le contamos el trasfondo espiritual que conlleva estas celebraciones. No se pierda esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Música Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rojas. Le damos la bienvenida a la mejor información del Mundo Cristiano. El candidato del Partido Social Liberal Jair Bolsonaro obtuvo la victoria en la segunda ronda electoral convirtiéndose en el presidente electo de Brasil. Un factor determinante en su victoria fue el apoyo de la comunidad evangélica. El 55.54% de los votos válidos fue a favor del candidato Jair Mesías Bolsonaro. Así lo anunció el Tribunal Supremo de Elecciones. El triunfo matemático de Jair Bolsonaro colocándolo como el ahora nuevo presidente del país. Y fue así como él, junto con su esposa y el senador Magno Malta, oraron frente a algunos de sus seguidores. Por otra parte, tras haber aceptado su derrota, Haddad prometió que continuará representando a los brasileños que votaron por él. Tenemos una gran tarea por delante en el país. En el nombre de la democracia tenemos que defender la libertad de pensamiento, las libertades de los 45 millones de brasileños que nos han acompañado. Y es que tal y como se esperaba, el factor determinante para el triunfo de Bolsonaro fue el apoyo de la comunidad evangélica, un sector determinante en Brasil. Los evangélicos, al contrario de lo que sucede con otros grupos religiosos, como los católicos, por ejemplo, producen un voto que podría decirse más orgánico. ¿Qué significa esto? Significa que en la jerarquía de la iglesia, los obispos y pastores tienen mucha más influencia y más capacidad para influir en el voto de la mayoría de los fieles que los sacerdotes y obispos en la jerarquía de la iglesia católica. Incluso algunos pastores han aceptado que hicieron uso de su influencia para generar votos a favor o en contra de algún candidato. Y es así como un candidato cuyas declaraciones han generado controversia se coloca como el presidente de un país mayoritariamente cristiano, comprometiéndose con una agenda conservadora. Firmamos un compromiso para defender a las familias, para defender a los niños en la escuela, para defender la libertad religiosa. Estamos contra el aborto, contra la legalización de las drogas. Es una promesa que está en el corazón de todos los buenos brasileños. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La comunidad judía continúa de luto tras la muerte de 11 personas en un tiroteo que ocurrió días atrás en una sinagoga en Pittsburgh. Este incidente ha sacado a discusión la importancia de invertir en seguridad en las iglesias. ¿Considera usted que es importante? Veamos la siguiente información. Un saldo de 11 muertos y múltiples heridos. La masacre, que fue calificada como el ataque más mortal contra judíos en la historia de los Estados Unidos, encendió las alertas sobre el incremento del antisemitismo en el país, luego de que la policía informara que el atacante expresó su odio a los judíos durante el tiroteo. Al enterarse de la tragedia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó el ataque de horrenda brutalidad antisemita. Estamos junto a la comunidad judía en Pittsburgh. Permanecemos junto al pueblo estadounidense frente a esta horrenda brutalidad antisemita. Y todos oramos por la pronta recuperación de los heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también llamó el tiroteo como un ataque antisemita. Nuestra nación y el mundo están conmocionados y aturdidos por el dolor. Este fue un acto antisemita. Uno no pensaría que esto sería posible en estos tiempos, pero parece que no aprendemos del pasado. Pero este suceso no solo sacó a relucir el tema del antisemitismo, también la importancia de la seguridad en las iglesias tras incidentes similares en el pasado. Cabe mencionar el tiroteo en Charleston, Carolina del Sur, en una iglesia metodista episcopal en 2015, donde nueve personas murieron durante un estudio bíblico. Y el tiroteo en una iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas. En noviembre de 2017, un hombre caminó entre las bancas matando a 26 personas. La Organización de Seguridad para Iglesias, conocida como Ship Dog Seminars, reporta un número récord de 114 muertes violentas ocurridas en propiedades de fe en Estados Unidos en 2017. Y no solo esos ataques han ocurrido contra el credo de las personas. Un instituto legal ha investigado este aumento en los ataques contra la iglesia. Un instituto muy prestigioso ha analizado e investigado estas incidencias de ataques en contra de las congregaciones. En 2011, ellos encontraron aproximadamente 600 ataques contra las libertades religiosas. En 2011, ellos encontraron 600 incidentes de ataques de libertades religiosas. En el 2016, ya habían encontrado que había más de 1,400 de estos ataques. Eso es un incremento de más de 133% en cinco años en contra de las organizaciones religiosas. Y es innegable que hay hostilidad en contra de las congregaciones en los Estados Unidos hoy en día. Luego de este historial de violencia, muchos se preguntan qué posición deberían de tener las iglesias. La iglesia tiene que ser más preventiva en vez de reaccionaria. Las congregaciones tienen que ser mucho más preventivas en vez de ser reaccionarias. Ante el incremento de la violencia, el pastor Todd Mullins de la iglesia Chris Fellowship aconseja a los pastores a contratar seguridad en sus iglesias. Solía pensar que un ministerio de seguridad fuerte en una iglesia iría en contra del ambiente de amor que todos los pastores deseamos crear. Pero la verdad es que somos pastores y parte de nuestro trabajo es proteger el rebaño que Dios puso a nuestro cuidado. Pero en el tiempo que vivimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, tenemos que estar vigilantes y alertas, pues el maligno podría robar, matar y destruir como Jesús dijo en Juan 10.10. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Mientras miles de centroamericanos se enrutan hacia los Estados Unidos para sobrevivir literalmente a las situaciones que viven en sus países, existen ministerios que están brindando toda la ayuda posible a los migrantes. Es por esto que nos enlazamos hasta México con Eddie Montejo, coordinador de los Ministerios Nazarenos de Compasión, uno de los ministerios que está brindando ayuda a las personas que van en el camino. Eddie, bienvenido a Mundo Cristiano. ¿Qué tal? Nuestro buen Dios les bendiga y saludos desde México. Gracias. Eddie, ¿cuál es el sentimiento en general que ustedes pueden percibir en las personas que van en las caravanas? Bueno, vemos mucha incertidumbre en las personas que van tras el sueño americano. Hemos tenido la oportunidad de platicar en sí con las personas y muchas no sabemos cómo fueron organizadas para llegar a Estados Unidos, que es la meta que tiene. También nos ha tocado ver mucho dolor desde los niños, personas con dolor de músculo, de cabeza y eso la verdad que a nosotros que estamos ahí con ellos nos hace ser más compasivos y mostrar el amor de Dios a ellos. Claro. Y Eddie, ¿cuáles son las principales necesidades que ustedes pueden ver en estas personas que se dirigen al norte? Claro que sí. Una de las principales es el alimento. Ellos vienen sin muchos recursos, sin muchos fondos y el alimento está siendo una de las principales necesidades. Otra es el agua. Han caminado kilómetros ya, ha atravesado el estado de Chiapas, ahora se encuentran rumbo a Matías Romero en Oaxaca. Y bueno, la caminata y hay un sol sofocante en esta ropa, todo porque es la costa y el agua es otra necesidad muy principal. Otra necesidad es la ropa. Ellos van con una mochila, van con una mudada y a veces ha llovido, ¿verdad? Y esa ropa que se mojó, pues la tienen que dejar porque no tienen el suficiente tiempo para poderla secar. Ah, zapatos. Tuve la oportunidad de ver una repartición de zapatos y vieran cómo la gente se vino en montón, ¿verdad? Para poder adquirir un zapato. Y lo otro es la salud. Es triste ver la situación de que ellos están pasando. Lo que les comentaba, dolor de músculos, dolor de cabeza, traen muchas ampollas, llagas en los pies. Y me tocó ver en un albergue aquí en Iltepec, Oaxaca, a una madre tratando de bajar la temperatura a su hija, que era una niña de tres años porque tenía una fiebre muy dura. Y pues la mamá con un trapo mojado, la que ha puesto un poquito de hielo, estaba poniéndole en la frente a la niña esto, ¿verdad? Y gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar con ella, presentarnos y decirles que éramos de parte de los ministerios, nacemos de compasión en México y lo pudimos canalizar con un médico que iba ahí en la brigada médica. Aparte de esto que usted me comenta, ¿qué otro trabajo específico están haciendo ustedes como ministerio para asistirlos? Sí, bueno, ministerio nacional de compasión, siempre que hay, en este caso a veces un desastre natural o una caravana como en este caso, promovemos que la iglesia pueda involucrarse de tres maneras. La número uno es a través del servicio. Aquellos profesionales de la salud o los jóvenes que tienen días libres y quieren venir con nosotros a servir, hacemos la asociación. El servicio es número uno. Número dos es a través de la oración. Promovemos mucho que la iglesia pueda orar, que el pueblo cristiano se una en estas situaciones. Fíjate que hubo algo muy interesante. He tenido la oportunidad de platicar con presidentes municipales, también con diputados, y en sí lo que me gustó reforzar con ellos es el pueblo de Dios está orando por las autoridades de México. Y oramos por ustedes. Con la diputada le dije que ella me estaba comentando que iba a proponer unas iniciativas al Congreso y le dije el pueblo de México está orando por ustedes porque ustedes son los que proponen iniciativas de ley y lo que queremos es que a México le vaya bien. Y nosotros como pueblo cristiano nos pudimos unir a través de la oración. Y número tres, que promovemos siempre que hay una emergencia como la que está pasando, es a través de las ofrendas que hermanos puedan hacer para el Ministerio de Compasión. Eddie, muchísimas gracias por la información. Que el Señor los ayude a seguir con este apoyo que le están dando tan importante a las caravanas. Nuestro buen Dios les bendiga y saludos desde México y nos sigamos en oración por nuestro país. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego, mucho gusto. Hablamos con Eddie Montejo, coordinador de los Ministerios Nazarenos de Compasión, quien nos puso en perspectiva de la ayuda que están brindando algunos ministerios a las caravanas de migrantes. Ahora los dejo con Estefany Sánchez, que tiene más información. Seguimos repasando la realidad del mundo cristiano. Soy Estefany Sánchez y estas son las últimas informaciones. La Corte Suprema de Pakistán absolvió a Asia Bibi de la sentencia de muerte ordenando su liberación ante una sala de audiencia abarrotada. La madre cristiana, de 51 años de edad, fue arrestada en 2009, después de que sus compañeros de trabajo musulmanes la acusaran de insultar al profeta musulmán Mahoma, un delito punible con la muerte en Pakistán. Bibi dice que fue falsamente acusada y es muy respetuosa con los musulmanes y Mahoma. El supuesto incidente ocurrió cuando Bibi tomó un sorbo de agua mientras ella estaba trabajando. Sus colegas musulmanes la acusaron de contaminar el agua porque era cristiana. Ahora se espera que Asia Bibi y su familia se vayan del país por su seguridad, debido a que varios grupos se han manifestado en contra de su liberación. Los principales líderes evangélicos de Argentina celebraron el culto de gratitud a Dios antes denominado Tedeon Evangélico, en compañía de autoridades gubernamentales y miembros de distintas instituciones cristianas. La actividad contó con intervenciones de diferentes pastores que hicieron un llamado a la conciencia, exhortando a que no se promueva la ideología de género en el país. Además, proyectaron un video del presidente de ASIERA, Rubén Proietti, quien se encontraba fuera del país, destacando el testimonio de gratitud a Dios por la marcha del 4 de agosto y el acto del 8 de agosto, cuando finalmente los senadores de la nación decidieron no promover la ley de despenalización del aborto. Esta es la octava vez que se realiza el culto de gratitud a Dios en Argentina. Ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar les tendremos mucha más información, así que no se despeguen. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Lo que era una pacífica manifestación de los evangélicos y sus familias fue interrumpida por la violencia de anarquistas, quienes lanzaron piedras y se trenzaron a golpes con grupos nacionalistas infiltrados en la Marcha por Jesús 2018, esto en Santiago de Chile. Le advertimos que el siguiente reportaje contiene imágenes perturbadoras. El sábado 27 de octubre pasado se realizó en 32 ciudades de Chile la Marcha por Jesús 2018. Según los organizadores, ha sido la más masiva en los últimos 10 años y solo en Santiago se calcula que participaron más de 100.000 personas. La Marcha por Jesús ha sido siempre una oportunidad en que las iglesias evangélicas se exaltan en familia, la obra de Cristo por las calles. Los creyentes entonaron cánticos tradicionales y elevaron consignas relativas a nuestra fe. Sin embargo, este año algunos movimientos vieron en esta convocatoria una tribuna para invitar a manifestarse en contra de la ideología de género. Nosotros vemos que unos pocos no quieren tener hijos, quieren abortar, pero sí se sienten con la autoridad de enseñar a nuestros hijos en la perversión y eso no lo vamos a aceptar. Para asombro de todos, en una de las columnas se registraron graves incidentes cuando grupos anarquistas atacaron sin mediar provocación con piedras y bombas incendiarias a los evangélicos y a los pocos policías que resguardaban la manifestación. En estas imágenes se aprecia el momento en que personas de todas las edades, incluso niños y niñas, también ancianos indefensos, deben arrancar por su seguridad. Hubo al menos 10 heridos, dos de ellos de gravedad. Cuando hay un grupo de gente hermosa que va por la paz, por la familia, por todo, hacemos esto, esto es lo que avala mi país, esto es lo que está avalando, ¿quiénes son los responsables de esto? Lo que los organizadores no imaginaban era que un grupo nacionalista denominado Movimiento Social Patriota, que también se opone a la ideología de género y que ha cobrado notoriedad en Chile por sus frases violentas contra los inmigrantes y las minorías sexuales, se autoconvocaría en esa columna sin que los cristianos pudieran evitarlo. Este hecho provocó la ira de grupos anarquistas y antifascistas que llamaron a sus bases por redes sociales a boicotear la fiesta evangélica ese mismo día. Así las cosas, la marcha por Jesús fue utilizada este año por grupos ajenos al cristianismo para levantar sus propias banderas, lo que no fue impedimento para que los creyentes evangélicos se mantuvieran marchando firme y adelante a pesar de las constantes provocaciones de los grieches de la izquierda radicalizadas. Y empezaron a tirar piedras, piedras, o sea, a ellos no les importaron si había niños, nada, nada. Hay un grupo filtrado en este momento, yo les avisé a cara de dinero. Estamos contra de la ideología de género, es verdad, pero nuestro mensaje fundamental, prioritario, es Jesús. Y yo no sé, nosotros cuando ellos salen, nosotros nos salimos a molestarlos a ellos. ¿Por qué ellos cuando nosotros salimos? Ellos nos violentan, yo no entiendo eso. De cualquier manera, los organizadores de la marcha por Jesús creen que la convocatoria este año consiguió su objetivo. Damos gracias al Señor porque vemos una gran cantidad de hermanos y hermanas nuestras que se han unido a esta marcha por Jesús y me parece que ha sido un ambiente maravilloso donde la gente está honrando y bendiciendo el nombre del Señor y creo que estamos haciendo una presencia importante. Creo que hasta el momento el Señor se está glorificando y damos gracias al Señor porque la iglesia está despertando. Escucha nuestras oraciones por la reforma de inmigración necesaria, justa y completa. Dios Padre bendice las autoridades de Chile. ¡Aleluya! Para Mundo Cristiano, informó desde Santiago de Chile, Israel Vilches. En México, millones de personas acuden cada 2 de noviembre a los cementerios para venerar a sus difuntos seres queridos. Pero ¿sabía usted que el Día de los Muertos no solo se trata de esto? Tiene un trasfondo espiritual que muchos líderes evangélicos lo califican como satánico. En el siguiente reportaje le contamos de qué se trata. El Día de los Muertos es una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos. Decoran sus casas con colores llamativos, flores, velas y no podrían faltar las carabelas con las que festejan la muerte. Ellos celebran cada 2 de noviembre a lo grande. Realizan desfiles donde las personas se disfrazan del personaje más destacado de la festividad, la Catrina, originalmente conocida como la Calavera Garbancera. Recurren a los cementerios a visitar a su difunto ser querido y le llevan su comida favorita. También levantan altares donde colocan la foto de sus seres queridos con la esperanza de que el alma del difunto los visite. Esta celebración que ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad surge desde la época prehispánica. Desde nuestros ancestros, desde antes que llegaran los españoles, todas nuestras culturas antepasadas siempre celebraban a la muerte y tenían sus propios dioses. En algunos casos había hasta una pareja de dioses que eran ahora sí del culto a la muerte. Después llegan los españoles y se hace un sincretismo con lo que ellos traían, con su nueva evangelización de acuerdo a sus costumbres. Y hay un sincretismo entre la cultura maya, olmeca, azteca, con la española en el sentido del catolicismo. Y al mezclarse se ha hecho esto como si fuera algo cultural. Tal y como lo dice el pastor Cirilo, esta celebración ha logrado penetrar tanto en la cultura actual que hasta Disney produjo una película en su conmemoración. Se trata de Coco que con su conmovedor relato sobre la vida del pequeño Miguel y su abuela Coco, ganó dos Oscar como mejor película animada y mejor canción original por Remember Me o Recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor. Tras su lanzamiento, la historia de Coco marcó los corazones de su audiencia, siendo catalogada por muchos como inocente, tierna e inspiradora. Pero, ¿será que el Día de los Muertos podrá ser visto así desde la perspectiva cristiana? El adorar a la muerte no solo se da en América, se da en Europa y se da en todos los lugares, ¿no? África mismo. Realmente, a quien está buscando detrás de todo este cuento, detrás de toda esta historia, o credo, como le querramos llamar, es Satanás, totalmente. A quien le encanta estar detrás de esto es a Satanás, porque justamente en estos días entre Halloween y ahora sí los fieles disfuntos y los santos disfuntos, como le llama la Iglesia Católica, pues hay un mover muy fuerte en cuanto a lo que dice Pablo, ¿no? Que nuestra guerra no es ni nuestra lucha contra personas, sino es contra potestades y demonios que se mueven en los aires. El festejo del Día de los Muertos también es considerada por muchos cristianos como satánica, debido al culto que se le rinde a la Santa Muerte. La adoración debe incluir rituales y hechizos. Es por eso que el pastor Cirilo advierte que los cristianos no deberían participar del festejo. Si tendríamos que ir al libro de Génesis, podemos escuchar las palabras del apóstol Pablo después en el Nuevo Testamento, que dice que el aguijón del pecado es la muerte. Entonces, la muerte vino a existir justamente porque el hombre desobedeció a Dios, cayó en rebeldía, se rebeló, desobedeció, y las consecuencias fueron esas, la muerte. Entonces, realmente, en nosotros festejar la muerte, creo que estamos en contra de mismo Jesús, porque es antagónica la muerte a la vida, y Jesús es vida. Creo que como iglesia cristiana evangélica deberíamos celebrar la vida y no la muerte. Informó para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez. Y de esta forma llegamos al final de otra edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Y también síguenos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Mundo Cristiano Mundo Cristiano